¡Hola chicos! Espero se encuentren súper súper bien. Estoy muy contenta porque Toca Boca ha sacado una nueva actualización de San Valentín. ¡Sí! ¡Cómo lo escuchan! Y se las quiero mostrar justo ahora. Quiero que vean todo lo que nos han regalado. Por aquí, en el área de la comida, hay una nueva caja de bombones. También podemos ver que hay un chocolate y también hay un nuevo postre. Deben tomar en cuenta que esto es totalmente gratis. No deben pagar nada por esto. Y también hay una tetera en forma de corazón, una tacita rosa. La verdad es que me parece que está muy cute y muy kawaii por los colores. Y también encontramos unos nuevos globitos y además una decoración así como para ponerla en ese día especial de San Valentín. Si queremos dar una sorpresa, esto me parece que está súper lindo. Así que voy a seguirles mostrando que otra cosa... Pensé que también podría traer alguna pared o algún piso, pero estuve buscando y no. Así que voy a seguirles mostrando que también hay una nueva lámpara en forma de corazón, igual que la tetera. Y también hay algunas velitas. Hay una como un tono fucsia y hay otra más clarita. Busqué a ver si había algo en el área de tecnología, pero no. En el área de las cajitas o bolsos sí tampoco. Creo que simplemente nos han dado como comida o tacitas, pero a mí me parece igual que está muy cool. Aquí en esta área de los objetos sí encontré otras cosas. Aquí pude encontrar un nuevo peluchito. Está súper tierno. Se parece al de Pompón Imperium, pero como en color azul. Está súper cute. Y también tendremos un nuevo calendario. De verdad que el calendario me parece que está súper estético. Y tenemos un nuevo florero, nuevas plantitas o florecitas. Esto está súper lindo. Vamos a revisar las cosas una por una. Y por acá vamos a empezar con la comida. Tengo por acá la caja de bombones y pues son exactamente iguales a los que ya tenemos. Solo que la presentación es diferente también, pero el chocolate sí es todo rosita. Creo que es porque todo tiene el mismo tono y pues la verdad me parece que está cool. Ahora este postre me parece que está genial y para ser gratuito está muy, 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 muy bonito. Esto está cool, chicos. Creo que estas fueron mis cositas favoritas. El calendario porque está muy estético. El cojín porque es en forma de corazón. Me parece que está súper cute. Y el peluchito porque es azul. Es algo diferente que tenemos. Pero lo mejor de esto es que es todo gratis. Voy a colgar el calendario. Esto también lo podemos colgar con este ganchito que es totalmente gratis. Así que por eso no tendremos problemas. Vamos a colgarlo por acá y se ve súper, súper lindo. La verdad me encanta. Déjame saber si te han gustado estos nuevos regalos. A mí me han encantado. Y ahora vamos a probar la tetera. La tetera tiene como un café o un chocolate caliente. La verdad es que en mi mente pensé que podía ser una bebida rosa, pero no. Es una bebida marrón. Pero eso no importa porque está genial de igual forma. A mí, en lo personal, me parece que está muy bonita la actualización. Fue algo de sorpresa. La verdad es que yo no había visto en ninguna parte. No había visto en sus redes sociales que iban a sacar este pack. Creo que fue una sorpresa para nosotros. Ahora quiero hacer un makeover. Y quiero decirles que después de revisar mucho, encontré otras cositas nuevas. Y se las voy a mostrar. Encontré un nuevo sillón. También encontré una alfombra y una nueva mesita. Ya las van a ver. Voy a iniciar a hacer este makeover. Voy a hacer un área romántica. Algo muy, muy, muy lindo. Así que vamos a empezar. También quiero decirles que estoy feliz porque encontré una nueva pared. Un nuevo diseño de pared. Y es este de corazón. Está súper romántico. Muy, muy cute. Y ahora también este era el mueble del cual les estaba hablando. Es un mueble rojo. Creo que es nuevo porque no lo había visto antes. Así que voy a organizar todo esto. Voy a sacar florecitas. Quiero poner el nuevo florero que es rosadito. Está por aquí. Vamos a buscarlo. Ok, también vamos a sacar el calendario. Y el cojín en forma de corazón. Me parece que esto está todo tan tierno. También hay una nueva alfombra. Ya se las voy a mostrar. Pero antes quiero colocar esta mesita. Porque acá voy a colocar el florero con las florecitas. Y también quiero colgar por acá el calendario. Entonces vamos a poner el calendario de este lado. Y los cojincitos los vamos a poner acá en el mueble. Pero creo que me hace falta otro. Ya en un momento lo voy a buscar. Pero antes quiero mostrarles la mesita de la cual les estaba hablando. Es una mesita en forma de corazón. Y es esta que tengo por acá. Me parece que está súper linda. Es como una mesita de vidrio. Totalmente ella es de vidrio. Y está súper cool. Por aquí vamos a colocar esta nueva alfombra en forma de corazón. Es un tono diferente a las que ya teníamos. Pero también es de corazón. Vamos a sacar los globitos. Vamos a llenar todo esto de cosas románticas. Vamos a ponerle también las cositas que se cuelgan acá arriba. Para que todo se vea mucho más lindo. También se me ocurre que podemos buscar la lámpara para iluminar esto. Porque si no nos va a quedar súper, súper oscuro. Entonces vamos a colocar la lamparita en forma de corazón. Vamos a colocarle también velitas para que todo se vea mucho más romántico. Y se me ocurre que también podemos sacar la tetera para tener algo de tomar. Dos tacitas porque sería para dos personas. También quiero buscar esa mesita que es como la mesita que se rueda. Realmente no recuerdo dónde está pero vamos a encontrar esa mesita. Ok, por acá ya la encontré. Y quiero colocar acá todo lo que es comida. Vamos a colocar el nuevo postre que realmente me encanta. Vamos a colocar dos chocolates rosados. Y también voy a colocar la caja de bombones por acá. Me parece increíble que la caja pudo entrar en la mesa sin problemas. Normalmente no caben tantas cosas en la mesa o se colocan de una manera muy rara. Pero bueno, voy también a colocar en la ventana florecitas. Esto nos va a ayudar a tapar el marco para que no se vean. Y así no tenemos que poner cortinas. Creo que puedo cambiar el piso porque como que no me gusta mucho. Porque la pared es clara y el piso es claro. Vamos a buscar un piso más oscuro para que resalte mucho más esto. Y también quiero agregar otras cositas. Creo que podemos sacar el peluche. Este peluche tan lindo que acaban de sacar. Y también un cojín adicional para que estén ambos a la par. Un cojín de cada lado. Y así podemos tener todo más equilibrado. Quiero colocar dos alfombras más para que este esté más lleno. Así que voy a colocar una alfombra de un lado. Y voy a colocar otra alfombra del otro lado. Y se me ocurre que podríamos agregar también otros globos. Porque este lado está como muy vacío. Entonces necesita otro globito. Y podríamos rellenar este lado. Que también le falta como que algo con una plantita. Y creo que así ya ha quedado muy tierno. Me encanta el resultado. Y yo por acá me he cambiado ya de ropa, chicos. ¡Ay, qué romántico! Y bueno, así ha quedado este mi cover. Cuéntame en los comentarios si te ha gustado. Y recuerda que solo debes actualizar la aplicación para obtenerla. Esto lo vas a encontrar al final. Así que bueno, ve corriendo a actualizar esta aplicación. No olvides que puedes suscribirte y dejar tu like. ¡Adiós! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!